Noticiero 33 por la mañana, presentado por PG&E. Hola, muy buenos días. Les saluda Yesenia Ramírez y en las noticias de esta mañana, ser codeudor es una decisión que se debe tomar con mucha responsabilidad. Silvana Ordóñez nos dice por qué. Si usted está pensando en ser el codeudor de alguien o por el contrario está pensando en pedirle a otra persona que sea su codeudor, es muy importante que entienda lo que esto implica para las dos partes. Lo primero que debe entender es que el codeudor asume legalmente la responsabilidad de la deuda. Esto quiere decir que si el tomador de la deuda no puede pagar el préstamo, será el codeudor quien asumirá dicho pago. También quiere decir que el manejo de esta deuda se verá reflejado en ambos reportes de crédito, el del codeudor y el del tomador de préstamo. Si la deuda se paga tarde o se deja de pagar, no solo el historial de crédito del titular del préstamo se verá afectado, sino también el del codeudor. El problema al que muchos codeudores se enfrentan es que no tienen conocimiento del estado de la deuda hasta después de que se han incumplido los plazos de pago, que es cuando el banco o el prestamista se comunica para exigirle responsabilidades. En otras noticias, el gobernador Jerry Brown firmó el proyecto de ley 1785 con el cual se ampliarán las restricciones en cuanto al uso de los teléfonos móviles mientras manejamos un auto. La medida entrará en vigor el 1 de enero del 2017 y en caso de no respetarla, se castigará con multas que irán aumentando al recibir más de una infracción. En Sacramento y Stockton estaremos en los noventas como máximas y en los cincuentas como mínimas y por ambos de esto tendremos altas en los noventas y bajas en los sesentas. Que tengan un excelente día y gracias por sintonizar Telemundo 33.